El nuevo proyecto El nuevo proyecto ¿Saleo? ¡Fuera! ¿Cómo está la chofer más bella? Bien Ahí estamos ya, sacamos los asientos ya Vamos a armar todo, todo bonito Partimos con la construcción La primera etapa, estamos haciendo la cama Le sacamos, compramos algunos de los materiales Para hacer todo el frontis O sea, hacer toda la maqueta Comenzamos con el proyecto Este era un minibus que tenía asiento Y se lo sacamos todo, eso fue la primera parte Acabo de terminar la base de la cama ¿Ahora que vamos a hacer? Ahora va a hacer el living El living, con las placas No hay excusas trabajando en la noche Ya terminamos casi la parte del piso Tenemos toda la herramienta ahí Pero miren, va tomando forma este ya ¿Y cómo va maestro? Le toro, le toro Le toro, le toro Estoy haciendo los cortes Un corte Alumbra el piso Para que lo podamos mirar Bueno, aquí estamos ya en la camper Ahí arriba va la cama Aquí va a haber un living Una área de habitabilidad La cama cuando no se usa La vamos a levantar al techo Cosa que aquí queda un living con bodega Todas esas bodegas atrás Este es el mueble de cocina Que va en esta área de acá Acá Aquí ya empotré el baño Le saqué la cañería para abajo Ahí va a haber el water Y aquí vamos a poner los closets Con el refri Y aquí queda un espacio Ahí va una silla de copiloto Y ahí estamos Ya Francisco, te tengo una pregunta idea Mira Los tanques de agua dulce Van a ir abajo Ya debajo de esta parte de acá Por abajo Pero acá en el lavaplato Pretendo poner este estanque debajo del lavaplato Cosa que me llene de agua De agua este tanque Y ahí le voy a poner Dos resistencias Dos resistencias Con un termostato eléctrico ¿Ya? Un termostato eléctrico Te voy a mandar las fotos Dime que pensáis de esa parte Para que tener agua caliente Y ahí adentro va a ir una bombita Que nos va a elevar el agua Bueno, aquí estamos ya avanzando El lavario Ya compramos el inversor Que está ahí Un inversor de 3000W Super vacancia Es híbrido y tiene Todo metido dentro de esa cajita Y también compramos Dos baterías de 150W Que son bien grandes Y las puse detrás de él Todavía no estaban acomodadas Ya estamos terminando La pared del baño El shower door El shower door Ahí Ahí El receptáculo está puesto Como la parte interna Como la parte interna Ya polarizamos esa ventana Ya que hay puros cachureos todavía Pero aquí van los closets Que están listos ya Falta ponerlos nomás Y ya también te ha puesto El mueble de cocina Con el lavaplato El califón está ahí Y bueno Todavía hay hartos materiales Y cosas Pero pusimos el piso también El otro día creo Hicimos un video de eso también Y ahí estamos avanzando Así que estamos en el baño hoy día Voy a sacar la válvula de entrada de la bomba Que va ahí Y la salida de la bomba Que este debería ser el out Entra a la carcasa de la membrana Ahí está ya la fachada del baño Ahí no está abajo Está todo listo ya Externamente el baño Le falta empapelar Estamos casi Un receptáculo Ready Hoy día estamos avanzando en la parte eléctrica Acá tenemos el inversor puesto Las baterías Y estamos haciendo toda la conexión acá Acá vamos a instalar un fusible ahí Un fusible de 150 Es bien grande Y estamos haciendo todas las conexiones De los cables de batería Aquí va a ir un corta corriente por ejemplo Para que el alternador pueda cargar las baterías Mientras vamos andando también Aparte del panel solar Estamos efectuando cambio de aceite Cambio filtro de aceite Y cambio filtro de combustible De petróleo Acá en el lavario También le hicimos un lavado de motor Entonces ahí podemos apreciar este Que es el filtro de combustible Que va ahí Y el filtro de petróleo que lo tenemos ahí Que va al otro costado Así que ahí tenemos el dado Listo para proceder a Hacer el cambio Ya entonces bueno ahí Ya metimos el refrigerador La mesa Cubierta de cocina Ya hay un mueble puesto Que falta Pintarlo Lijarlo Pero ya tenemos el refrigerador Ya pepita Reconoce tu cama Aquí estamos terminando la motorhome Ya pusimos el mueble de cocina ayer Ahí Venga pepita mire Acá Miren las casitas que le hicimos a los dos Aquí Venga adentro Métete a tu camita Eso Métete a tu camita Esa va a ser tu camita Esta va a ser la tuya Mira Venga venga Acá adentro Eso Eso Muy bien Esa va a ser tu camita Esa va a ser tu camita Y esa va a ser la tuya Estamos montando el mueble que vaya abajo A veces falta ponerle las tapitas La ducha está lista La lavadora de mueble de cocina Los closets Estamos poniendo el asiento del copiloto acá Que hay que implementarlo Y estamos casi on business Estamos Con el refrigerador Cuenta regresiva del zarpe Y pintar Y las cortinas y todo El toque Y aquí le hicimos unas puertecitas Para la Ahí está La calefacción Que por ahí va a salir el aire Y ahí está El infaltable Purificador de agua Champuseando Champuseando a la nena La pesca Ch First Rotam Estas главas Estas Estas